Esta farmacia de Florida, en el suroeste de Estados Unidos, recibe cada día cientos de pedidos de medicamentos para ser enviados a Venezuela. Además de la escasez de productos básicos, la profunda crisis económica en ese país ha causado un desabastecimiento de medicinas. Estamos recibiendo un volumen de llamadas enorme que tuvimos que crear un centro, un call center especial para atender todas las llamadas, que las cuales son mayores a mil llamadas por semana. Los medicamentos más solicitados y que menos hay en Venezuela son para enfermedades crónicas, como la alta tensión, la diabetes o para combatir el cáncer, además de anticonceptivos y pañales. Oralia Martínez, quien vive en Florida hace un año, envía medicinas a Venezuela para su madre de 72 años y otros familiares. Aquí le compro yo a mi mamá el daflón, las vitaminas, los medicamentos que le mandan ella para la atención, porque son varios igual. En Locatel, porque es el lugar que se puede comprar con los récipes internacionales y tratamos de comprarse lo cada tres meses, por el costo también. Ante la situación crítica que viven los venezolanos, algunas empresas de encomiendas envían gratis las medicinas. Ahorita desde enero nuestro aporte es mandar gratis los medicamentos para Venezuela, todo lo que es insumos médicos, suministros descartables, todo eso estamos ofreciendo ese servicio gratis. La oposición en Venezuela ha llegado a advertir de una crisis humanitaria, mientras el gobierno de Nicolás Maduro asegura que se trata de una estrategia de sus adversarios para debilitarlo y afirma que ha distribuido millones de medicamentos. Gracias por ver el video.